Hola a todos amigos y seguidores de Smartphones World Para hoy lo que tenemos va a ser una especie de unboxing y primera puesta en funcionamiento del navegador Coyote S que tan amablemente nos regalaron los responsables de la empresa durante el Mobile World Congress Bueno, como podéis ver, el salpicador, como a juzgar por el salpicador en mi coche es un coche que tiene unos cuantos años ya, es como del 99 o por ahí y nada, bueno, en fin, ya podéis ver que llevo un montón de trastos colgados del salpicadero, el soporte del móvil, de la GoPro, soporte para otro móvil y nada, y ahora nos vamos a ir levantando la cabeza a instalar este otro dispositivo el Coyote S, así que vamos a ir sacando cosas de la caja lo abrimos ahí va, penalti, se nos cae todo aquí está el navegador, como podéis ver es un navegador que tiene la peculiaridad de tener una pequeña cámara instalada detrás que nos grabará los 10 últimos minutos de trayecto lo cual en caso de accidente nos podría ser útil en cara a la aseguradora o lo que sea de hecho, lamentablemente en España esto todavía no sirve como prueba fehaciente ante un tribunal en caso de que haya un juicio o algún tipo de peritaje pero bueno, lo que sí que sé es que por ejemplo en Rusia sí que es obligatorio tenerlo en ciertos modelos de coches o ciertas aseguradoras sí que obligan a tenerlo dado que allí los accidentes se siguen, o sea, tienen mucha frecuencia y nada, bueno, en fin, que nada, vamos a ir sacando cosas de la cajita ya aquí nos ponen una indicación de ver cómo funciona todo esto y nada, en esta caja hay un cable USB USB a micro USB, como podéis ver y nada, a ver el manual, que esto no va a ser va a ser bastante útil un cargador que bueno, yo en realidad ya tengo uno ahí puesto esto es con carga rápida de Qualcomm y bueno, esto lo voy a dejar, creo que lo dejaré en la caja porque no va a hacer falta ahora y esto de aquí tiene pinta de ser una especie como de base de carga que al juzgar por lo que he visto antes en el navegador debe de ir encajado aquí detrás aquí debajo pues nada, lo voy a sacar si es que puedo, vale bien, pues sí, esto lleva aquí un adhesivo de 3M y tiene toda la pinta de ir encajado en la parte inferior del navegador sí, además es magnético lo cual está bastante bien pues nada, no sé si pegarlo al salpicadero porque ya tengo un montón de cosas pegadas lo cual ya viene siendo un poco problemático no sé tampoco dónde se podría colocar esto o si a lo mejor podría a ver esto vale, esto es aquí en la compuerta esta está la ranura no sé si lo veréis mejor a través de esto la ranura para conectar el el conector micro USB para cargarlo bueno, vamos a hacer el primer arranque del Coyote S a ver qué tal qué tal se nos da Coyote People Inside espero que no sea cierto y que no haya nadie dentro porque si no va a ser un poco problemático vale, ya nos emite un pitidito bueno, a ver, ya me piden selección de lenguaje a ver, español país siguiente esta es una selección de validar vale he leído de acepto tal y cual Pascual instalación del producto su Coyote se incorpora a la cámara para uso óptimo de la misma usted tiene que instalar el producto correctamente en el salpicadero del vehículo vale, o sea que esto tiene que cuadrarse tal que así con lo cual voy a poner esto vale, pues dicho esto colocamos el soporte aquí vale yo no sé cómo lo veis vosotros pero yo diría que está bien siguiente ajusta la cámara haciendo clic primero en el centro del capó vale, hay que activar la suscripción de seis meses y para eso tengo que entrar en una página web aquí, mycoyote.es o llamar a un número de teléfono y ahí indicar un identificador y un número de serie bueno, vamos a vamos a probar a hacerlo y en cuanto esté sigo con el tema bueno, he intentado con nulo éxito intentar registrar el producto con la el identificador que me daban y la clave de usuario pero bueno, el tema como podéis ver en la pantalla se ha actualizado el tema de los mapas aquí tenemos un menú de ajustes con eso, el volumen del dispositivo, aviso de alertas, información del usuario, etcétera, seguridad, cámara son todo configuraciones del dispositivo y si volvemos atrás, aquí tenemos los mapas luego pulsando aquí nos saca un resto de información del tema de tráfico y tal, velocidad, en qué carretera nos encontramos en qué kilómetro y aquí tenemos para activar la cámara bueno, aquí normalmente debería avisarnos un poco del tema de la velocidad a la que vamos y toda la historia, modificación del límite bueno, como no sé, esto es un trozo de carretera abandonado que ya no se usa desde hace bastantes años porque se sustituyó por otro así que nada, me encalomo el cinturón y vamos a probar a ver cómo va el coyote este a ver qué resulta nos da bueno, pues nada, arrancamos espero que no se me caiga ninguna cámara que estaría gracioso a ver el cacharro se parece que aguanta y si se cae, pues nada, nos habremos matado todos bueno, a ver, velocidad me marca 20 por hora voy a 20 justo y el coyote no sé si estará grabando o no no tengo ni puñetera idea así que nada bueno, lo que voy a hacer es comprobar a ver si los mapas son correctos de momento parece que sí bueno bueno, no voy a fijarme mucho más en el aparatito o sea que luego nos pegamos un piñazo y se vaya a ver un follón nada, de todos modos el tema de registrar el aparato sirve principalmente para el tema de avisos de raderes, accidentes y todo eso porque hay que tener en cuenta que esto coyote cuenta con una comunidad de usuarios de más de 5 millones de usuarios activos y lo que hacen es es un poco como el concepto de Waze es un GPS social comunitario vamos, que la gente va reportando incidencias clientes de tráfico tramos en obras y cosas así y se van subiendo a la nube según nos explicaron en la rueda de prensa cuando la gente da un aviso este aviso se sube al servidor de coyote o a la nube o lo que sea y ellos verifican la alerta no es como muchos que cogen suben el aviso y el aviso queda plasmado ahí y todos los usuarios tienen acceso o les llega notificación de ese aviso es decir que en caso de que la alerta sea falsa pues hay un problema porque mucha gente pues se encontrará con que a lo mejor le dicen que en el kilómetro 39 de la nacional 332 hay un accidente cuando realmente no es así entonces lo que hacen los de coyotes cuando se les manda un aviso ellos lo que hacen es comprobar ese aviso por medio de colaboraciones que tienen con la DGT y otros organismos y club de automovilismo y tal y una vez que lo han validado cogen y es cuando lo cuelgan para que los usuarios tengan acceso a ese aviso bien aquí tengo el típico grupo de ciclistas sabaderos porque no es domingo nada pues a ver de momento parece que las rutas y eso cuadran los mapas no veo nada que me indique lo contrario así que nada guay vale veis ya por ahí no sé si lo veréis en la pantalla me salen un par de avisos un poco más adelante se ven como unos radares estos son unos radares que hay en la nacional 332 el tramo que hay entre los pueblos de Calpe y Benisa bueno en este caso yo estoy bajando de Benisa hacia Calpe hay un radar que está está bajando y el otro está subiendo para ir hacia Benisa y otro para ir hacia Calpe nada pues ahora esos radares están limitados a 80 km por hora por encima de eso se supone que deberían de saltar y nada bueno en fin de todo hemos el concepto de de coyote con el tema de los radares y todo eso no es tanto un avisador para que la gente pueda ir pisándole y chuscándole al coche hasta que llegue al radar sino que ellos lo plantean más bien como una un dispositivo que pueda ayudarnos a prevenir accidentes y también a evitarnos una multa innecesaria de hecho Luis Moya el copiloto de Rallys famoso nos estuvo explicando que hace algún tiempo hizo un trayecto no sé si fue hacia Francia o algo así y no trinco un radar no trinco un radar porque no sabía muy bien no sé si es que no sabía la velocidad del tramo o lo que sea pero bueno en fin que le llegó un montón de padre y buen señor mío que se quedó temblando entonces claro estas cosas pues nos pueden servir para eso si en un tramo pues tenemos un radar que no sabemos la velocidad a la que tenemos que ir el navegador coyote pues nos avisará y así nos evitaremos un marrón y como podéis ver el navegador me marca 76 por hora sin embargo yo en mi cuadro de mandos del coche que es analógico me marca 80 clavos que es normalmente la segunda velocidad a la que suelo ir y a la que se debe ir en esta carretera en este tramo de la nacional y bueno por eso de todos modos esto este es el navegador es el coyote S que es el navegador de gama media de los tres que tienen tienen también un ex coyote mini y luego tienen el otro que no me acuerdo como se llamaba creo que era coyote a pelo de los tres el único que incorpora una cámara es este modelo el coyote S y yo lo que os decía sirve pues eso para temas de pues para demostrar como prueba pericial para las aseguradoras en caso de accidente o cualquier cosa y también tiene el dato este de la realidad aumentada que nos puede servir pues para ver sobreimpresiones de información en la pantalla de momento ya hemos visto como pasó un radar no ha habido ningún problema porque iba por debajo del límite de hecho ese radar está en el lado izquierdo está apuntando hacia arriba o sea esos palos que van hacia allí y el radar que debería preocuparme a mí ahora mismo es uno que está bajando y está a mano derecha apuntando hacia abajo así que lo que no sé si esto no debería hacerlo lo de coquetear el GPS cuando conduzco pero bueno tengo que probarlo no sé si en la radar fijo a 700 metros velocidad limitada a 80 kilómetros por hora está súper chulo no sabía esto pero está súper chulo tiene una luz roja debajo ahí de la pantalla avisando no sé si cambiará la intensidad y ahí vemos la sobreimpresión en la pantalla del radar la distancia a la que está el radar y tal y hay un cuadro que se va llenando bueno de hecho la rueda aumentada se va llenando de rojo conforme nos acercamos que vosotros no lo vais a ver pero el radar está justo aquí a la derecha esa pedazo de nevera que vais a ver ahí está bien ya hemos pasado el radar ya no hay ningún problema bueno pues nada lo seguiré probando durante estas semanas ahora esto no sé por qué se ajustó en rojo será por curva así aviso de curvas peligrosas sí justamente estaba ahí la señal que avisaba de que es un tramo de curvas un poco puñeteras de hecho aquí vienen los domingos por la mañana los motoristas la pasas solo bien cosa que yo también he hecho tengo moto también y de vez en cuando me da por por darme una vueltecilla por ahí curva peligrosa otra vez con limitación de velocidad lo que no he fijado yo si había alguna señal que lo indicara pero bueno a ver si más adelante viene otro tramo de este tipo bueno vosotros ahora mismo no lo veis pero tengo aquí una liada de cacharros tengo bueno si ahí podéis ver a mi derecha tengo el objetivo QX30 de Sony la lente está inalámbrica bueno wifi la tengo conectada a mi Galaxy Note Edge y la GoPro que tengo encima del salpicadero apuntando a mi cara a mi feo careto conectada a un LG G4 bueno total que tengo el GPS encima del salpicadero en un soporte el Note Edge y en el otro el G4 tengo aquí una montada esto parece un coche de la Guardia Civil o de la NSA o bueno yo que sé de aquí nada apareceré con el condensador del plus a ver vale joder pues no no es muy muy preciso acabo de pasar justo por algo de una señal de limitación a 80 y justo al pasar plac ha cambiado el límite de velocidad la verdad es que está muy bien muy bien funciona muy bien tengo que averiguar todavía que son los iconitos estos de aquí abajo de las estrellas los números y todo eso pero bueno eso ya me lo iré mirando los manuales y todo en la historia o mirándolo en la web de ellos cuando consiga registrarlo porque sé que se requiere bueno tenemos lo que tenemos este GPS a través de la rueda de prensa tenemos seis meses de servicio premium incluido lo que no sé es que no sé exactamente qué es lo que nos incluye al servicio premium no sé si tiene algo de asistencia en carretera o algún rollo no sé no tengo ni idea pero bueno lo iré mirando es verdad entramos ya en tramo urbano en tramo urbano estamos en calpe y ya nos limita la velocidad a 50 km por hora bueno sento mucho el tembleque de la cámara que apunta hacia el GPS y ahora va a ser de risa porque voy a pillar un par de balenes bastante graciosos veis que a cada vez que llegamos al límite de velocidad nos pita bueno a ver si tenemos alguna y luego tenemos aquí hay una señal de 40 vamos a ver si se actualiza con la señal de 40 pues no esta se la ha pasado ahora ahora se ha actualizado ya me estaba avisando de que voy por encima con estos peores que llevar aquí a la palienta al lado bueno pero está bien está bien la verdad es que es práctico porque eso nos evita nos puede evitar marrones en este caso en un tramo como este que es súper lento pues no aquí no se suele poner nadie en plan control de velocidad ni nada pero bueno en un tramo de la nacional autopista lo que sea pues sí que nos puede nos puede ser muy muy práctico es que evitamos esos marrones de ese tipo de multas innecesarias y demás bueno madre mía el que se me pare como me para en el semáforo y se me ponga uno al lado va a pensar que soy de la CIA o algo que vergüenza con tanto gacharro que enganchado vaya tela no y la cámara no se ve mal del todo tiene un ojo de pez ahí genial para captarlo todo y bueno a ver tenemos algo más aquí nada los mapas esto sigo sin saber lo que es todas estas cosas de aquí no lo he averiguado lo de los 15 kilómetros todo esto no sé lo que es lo tengo que averiguar vale aquí estamos mapa de Calpe no sé si habrá algún modo de visión que nos permita ver edificios o así no sé yo es que los que empecé hace ya mucho tiempo que nos toco desde el 2006 tranquilamente también a raíz de que empecé a utilizar años después empecé a utilizar Google Maps en el móvil entonces claro en el Google Maps te sale la versión esta con la versión de satélite que se ven las fotos hechas por el satélite y luego ya encima ya hay algunos ya que van con los edificios en 3D el otro día vino un taxi de Barcelona un tipo que lo tenía era un GPS de estos convencional el aparato de toda la vida y tenía el modo de vista en 3D con los edificios con la altura real de edificio todo está genial así que bueno a ver si ahora nos metemos por el pueblo nos da alguna indicación concreta a ver pero esto de la realidad aumentada no deja de ser práctico pero es que no pero tiene sorquencia y el hecho de también tener una cámara para por si tenemos algún marrón pues una cosa que ayuda la verdad mira bastante bien de momento nada del otro mundo vale me he metido en la rotonda como un auténtico cafre vale salto de límite de velocidad 50 por hora bueno pues nada me iré a buscar parking y cuando he terminado pues eso hola chicos espero que no habéis oído muy turras el vídeo la verdad es que no sabía muy bien cómo funcionaba el aparato este tenía que ir averiguándolo sobre la marcha así que nada ya cuando lo haya utilizado un poco más ya os daré más información al respecto pues nada gracias hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado nada nada bueno todo todo nada Gracias.